Este 2023, Cava de Quesos Boca Negra llevará a cabo su tercera edición del Festival Viva el Queso. Para 14 y 15 de octubre, además de vivir cinco experiencias gourmet a partir del 10 de octubre próximo, cata de quesos mexicanos y cerveza artesanal, quesos del mundo y vinos mexicanos, quesos de Galicia, cena íntima con el chef peruano Diego Muñoz y quesos belgas y cerveza artesanal. Más de 30 queseros vendrán al Estado a exponer sus productos porque el queso es un arte, a decir de Iker Sarain, director de Cava de Quesos Boca Negra, que este año celebra su 15 aniversario con la visita de jueces nacionales e internacionales. Hacemos el único concurso de quesos en la República Mexicana, que es un esfuerzo de diferentes asociaciones y nosotros aquí en la Cava, y hacemos un concurso que este año los que queden de finalistas y ganen van a tener entrada a algún autoservicio, más específico en HIV. Vienen queserías de Puebla, de Morelos, de Guanajuato, de Hidalgo, en donde vamos a poder conocer una gran, gran variedad. Y aparte de eso, las catas y talleres que vamos a realizar de la mano con la asociación Hazme Queso. Actualmente se estima hay alrededor de 30 queseros en el Estado, aunque la asociación se integra por solo dos empresarios. Boca Negra maneja actualmente entre quesos frescos y madurados alrededor de 27 tipos. Detalla Abigail Estrella, guía de turistas. Que es de las más populares que aquí tenemos, es este queso, se llama Embriago. Es un misionero, una creación nuestra. Este queso se sumerge en vino tinto durante 10 días. Tiene esa tonalidad de la corteza color morado oscura. El vino que utilizamos es un vino joven de uva Malbec. El vino lo elabora Freshonet, una de las casas más populares de vinos de aquí de la región. Para el 14 y 15 de octubre de 12 a 19 horas, en Cava de Quesos Boca Negra, habrá degustaciones, se pintará un mural representativo al festival, actividades gratuitas para niños que elaborarán su propio queso e interactuarán con los animales. Abigail es una de los tres guías en la Cava que realizan por día alrededor de cuatro o cinco tours. Comparte que entre los tips para comer este tipo de quesos está el no fundir los maduros porque pierden sus propiedades, pero también revela las principales inquietudes de los comensales. Es de donde sale el hongo, el hongo que tiene nuestros quesos maduros. Nosotros al exponer nuestros quesos a la temperatura que tiene la Cava, les comento, son cinco metros de profundidad, 15 grados centígrados y 85 de humedad. Al exponer el queso a esa temperatura, el hongo sale por sí solo. Nuestro hongo se llama Penicillium roquefort, no es tóxico, es 100% comestible. Cava de Quesos Boca Negra aloja también a Norte B, productor local de cerveza artesanal, un espacio para disfrutar, a decir, de Mailen Ovón, gerente de la marca. La idea es que la gente se anima, se anime, rompamos mitos con el tema de los maridajes, la idea es que disfrutemos de nuestros sentidos y vivamos algo único. Cervezas que también se maridan con los quesos de la región y que para el 14 de octubre ofrece la cata de quesos belgas y cerveza artesanal. Pero, ¿qué tipo de bebida encontramos? Explica Javier Juárez, cervecero de Norte B. El postre de nuestras cervezas es nuestra American Stout, ya es una cerveza un poquito más, la más compleja, la más densa, la más robusta y la más alcoholija que tenemos, con 7.7 grados de alcohol y en otras completamente torrefactas, a granos de café tostado, chocolate amargo. A pesar del gran crecimiento de marcas como Boca Negra, que hoy en día se encuentran en H&B, el Valle de Guadalupe, Monterrey, restaurantes en Ciudad de México y algunas tiendas en Querétaro, el reto de los productores sigue siendo la comercialización de sus productos. Ya somos el principal productor de quesos de oveja en México y en Centroamérica y el mayor productor en México de la mayor diversidad de quesos madurados. Ningún estado produce más diversidad de quesos madurados que Querétaro. Irónicamente, Iker solía comer quesos industrializados hasta que, por invitación, acudió a una cata donde comenzó a sentir atracción por el mundo quesero. La dio Javier Pérez Rocha, mejor conocido como el Chaptis de Ranch Santa Marina, y Carlos Peraza, que para nosotros es uno de nuestros gurús en los quesos de la quesería artesanal queretana. Yo creo que de 12 que hacemos queso, 10 nos enseñó algo él. Y después de esa cata, ahí a mí y a mi mujer nos llamó muchísimo la atención el tema del queso y del ambiente quesero. No te pierdas el Festival Viva el Queso. Consulta redes sociales en Instagram y Facebook, arroba Cava Bocanegra, o comunícate al 414-104-3440. Bocanegra se encuentra sobre la carretera 200 de Quisquiapan, Querétaro, a la altura del kilómetro 50. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.